Es el cuarto año consecutivo que venimos haciendo este evento organizado directamente por Jóvenes Cristianos de Berazategui colaborando obviamente en conjunto con la Dirección de Juventud, con Secretaría de Cultura y obviamente por un apoyo extraordinario de la Municipalidad de Berazategui además obviamente del Intendente Patricio Mussi colaborando entre todo lo que es este evento que lo organizamos acá en la Plaza de Usilo un evento, un festival de rock en donde vamos a encontrar bandas locales bandas de muy buen renombre como Kiosco que va a venir a cerrar entonces nos estamos preparando con mucha ansiedad la verdad estamos muy ansiosos de poder terminar lo que es este ciclo de que empezamos ya desde el año y bueno ya es un trabajo logrado un trabajo que se vino trabajando hace mucho tiempo con los jóvenes cristianos y se logró una unidad en sí entre las iglesias entonces estamos como contentos y ansiosos al mismo tiempo de ver cómo va a ser y cómo va a recomputar en el público lo que va a ser este evento desafío como dice el lema, es un festival diferente diferente en todo sentido diferente de lo que podemos plamar desde un escenario de lo que podemos plamar desde el show bajando siempre un mensaje de esperanza para la ciudad un mensaje de que jóvenes podemos tranquilamente festejar un día sin necesidad de excesos y además obviamente tenemos distintas organizaciones cristianas que difunden sus actividades en las cuales la gente puede decir bueno, puedo tener alternativa de participación el evento se va a desarrollar el 7 de diciembre acá en la Plaza de Usilo tenemos como cronograma que va a estar cerrando Kiosco como una de las bandas de mayor renombre que tenemos este año y obviamente con su trayectoria de 20 años en la música después obviamente viene una banda de Neuquén conocida dentro del movimiento cristiano Escapaltata, una banda de ska los años anteriores tuvimos la oportunidad de manejarnos siempre un mismo estilo musical pero ahora como variamos un poco hay parte de rock nacional, parte de ska agridulce, una banda de reggae y después obviamente damos lanzamiento a bandas locales bandas de acá de Berazategui que son muy buenas y va a estar como representando una banda local el canal que viene sonando hace mucho tiempo acá en Berazategui realizamos una votación por Facebook donde bandas locales de acá de la iglesia de la iglesia o de la zona participan, mandan sus votos y bueno, difunde un poquito lo que es las bandas que tenemos acá en Berazategui y está bueno también para ellos porque queremos darle difusión